¡Máximo Squad, qué locura! ¡Estamos flipando! Y es que Unai está esposado a su maldita amante, Jolín Es que ya es lo que faltaba, que Abril se entere de esto Unai vamos a provocar al Máximo Abril ¿Y qué quieres hacer? Llamada por pedirle, llama, dile que estamos esposados Eso es una locura, pero vale Me está llamando Unai por dirle llamada ¡Hola, mi amor! ¡Quieres tiempo, soy con mi amante! ¿Qué haces, qué haces hacer de esposado? ¡Pero tú eres tonto! ¡Máco, no! ¡Que viene, que viene! De verdad, no entiendo nada, o sea, Máximo Squad, ¿qué hiciste? ¡Oh, qué le ha llamado! ¡Me cago en la maldita leche! Espésame, ¿qué va a venir a Abril? ¡Vete, se va, gente! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Adiós, déjame matar! ¡No, no, no, no! ¡Que la voy a matar, tío! ¡Ya la vas a matar absolutamente nada! ¡Que la voy a matar absolutamente nada! ¡La voy a matar! ¡Que está Abril en la puerta, vaya locura! Sí, está justamente ahí Como entra, se va a liar, parda ¡Que no puede! ¡Está matando absolutamente nada, de verdad, Abril, no puedes! O sea, prefieres que se pose tu hermano con su supuesta amante Y que no se pese que es mío No, Abril, lo que pasa es que no quiero que se líe Ah, ¿y tú sabes lo que está pasando ahí dentro? ¡Pues obvio que están esposados, Abril! ¡Que me dio pa' dentro, Abril! ¡Que me dio pa' dentro, Abril! ¡Que me dio pa' dentro, Abril! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Tú eres consciente de que Arte Yes, sí que nos va a matar, no? Ya lo sé, pero bueno, da igual Espero que no la dejen entrar No, no, espera, Arte Vamos a dejar que pase ¡Vamos, gracias, sí! Sí, 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 porque esto es un problema de tu hermano No es nuestro problema Así que pase y te sumas consecuencias Bueno, vale, abre la puerta Venga, vas a buscar Ahora se va a liar pardos ¡Una que entra! ¡Que entra! ¡Esto es una cerda! ¿Qué haces con mi novio? ¿Una ahí? No, 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 déjame hablar a mí Estoy esposada con tu novio ¿Qué haces? ¿Tú no has dejado que se espose con él? Yo no he hecho nada No, no, que iba, no Yo no he hecho nada, Abril, calma ¿Tú eres una cerda? ¿Cerda tú? ¡Oh! No, no me toques, en serio ¿Estáis de parte de esta cerda en vez de a mí? No, no, no No, 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 no Cuidado, cuidado No, no, no Eh, ¿te puedes callar? Te callas, te callas Si estás nada aquí Que has venido aquí de acoplada ¡Aaah! ¡Despóndele! Acoplada, acoplada así con tu novio, guapa ¡Cuál es lo que te ha dicho! ¡Guau! Toma, hasta los que viven contigo me apoyan ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Dana, Daniel! Yo de verdad que estoy filmando Déjame ¡Guau! Dios mío, de amor, hermoso ¿Por qué hacéis esposados? ¿Tienes un problema de que estamos esposados? Si estamos felices, estamos felices ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Escúchame una vez! ¡Escúchame, qué locura! A ver, Unai, que lo que no entiendes es que si no Abril te va maldita mente a dejar por y para siempre Así que quedarnos hasta el final de este maldito vídeo Porque es que se ha empezado a liar una parísima ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que te tienes que decidir entre Daniela y Abril Entre tu novio y tu amante Yo me da la gana, yo quiero estar con las dos y punto pelota ¿A ti, Daniela, qué? ¿Te da igual? A mí me da igual, mientras esté conmigo No tiene ninguna lógica, o sea Pero tú estás diciendo que a Abril, a Abril no le da igual Abril te va a dejar, que no te soporta ¿Qué más da? Yo tengo a 15 por detrás ¡Ay, ay, ay, es sci-fi, qué locura, es sci-fi Daniela está conmigo y eso es lo que importa De verdad, qué auténtica barbaridad, macho ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia, que necesito te ayuda! ¡Natalia, ¿dónde estás? ¡Natalia! ¡Natalia, por favor, tío! Esto es aquí, necesito te ayuda, por favor, va ¡Natalia, por favor, tío! ¡ every day of the day! De verdad, además Guille y Arta parece que tampoco me quieran Como que, no sé, no me quieren apoyar ni nada, además ¡Nab kosalucía! Te vamos a probar un super partido Con un montón de energía Porque estamos en el máximo bar Ahora hay que tener mucha valida Estoy para tonterías Tenemos aquí con los hinas Además en el máximo bar tenemos bailarinas ¿Cómo que bailarinas? Te presento a Espumita Es Espumita la más bonita También tenemos a Martuki Martuki, Martuki, Martuki Natalia, ¿estás loca? Y por último tenemos a Moaba Natalia, pero si todas sos tú Cállate, soy Moaba Natalia, tengo un problema con mi novio ¿Estás llamando a la diosa del amor? Sí, necesito ayuda ¡Allá voy! Que el amante de una guía está esposado con él Bueno, yo creo que Tendrías que hacer una cosita Que para nada es tóxica Yo te sugiero que ¡Despases al amante! Martalia, tía, pero tú estás mal de la cabeza Si me pones al amante Pero sí es súper bueno Pero que me cogen los pelos Bueno, lo importante es que tú te exposes a ella Así una y se va por ahí solito Y tú tienes al amante controlada O no quieres tener al amante controlada A ver, ¿tú qué quieres? ¿Que un ahí esté con el amante? ¿O tú vas a estar con la amante y la amante controlada y una ahí sin la amante? Las dudas Eh, que sí, que sí, 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 vale A ver, Natalia, vale ¿Me vas a hacer caso? Sí, te voy a hacer caso ¿Me vas a hacer, no? Vale, chicos Bueno, Daniela, claro ¡Oh, Daniela! ¿Qué le hago, no? Bueno, como tú estás esposado con mi novio Pues ahora yo me quiero esposar a ti ¿Cómo? ¿Y quién dice que yo quiero estar esposado a ti? Bueno, lo digo yo O sea, ya está No hay más A ver, a ver, a ver Abril, ¿te quieres esposar ahora mismo a Daniela? Sí A ver, a ver, a ver Calma, por favor Calma, por favor Porque no entiendo nada Quiero que Daniela y Unai se desesposen Y que Daniela se espose conmigo ¡Dios, Guilla, qué locura! Dale, pues quítate ya esta maldita esposa Y que le esposen ellos ¡A ver, Guilla, que no! Que no Que no y que no Chicas, vosotros nos vas a esposar Eh, ¿por qué no? Eso, Arta, ¿por qué no? Pues porque no Y si estás en mi casa, estás bajo mi mandato Bajo mis reglas y bajo mis normas Así que tú vas a cubrir absolutamente todo lo que yo te diga ¿Lo entiendes o no? No Sí No Sí No Sí Que no Que sí Que no Que sí, punto Pero te me cago en la maldita leche Pero esta niña, ¿dónde ha salido? Vamos a ver, Arta ¿Quieres parar ya de chillar o qué? ¿Lo vas a dejar que se espose? ¿Por qué? Porque me da la gana Porque tienes que dejar que se espose Sí, va, porque tú lo digas Has llegado aquí Pues sí Y todo lo que tú digas va a mi salón Tranquilo A ver, Sabalín Que aquí soy yo La diosa del amor, ¿vale? O sea, ¿tú acaso eres el dios del amor? No, pues A callar Vale lo que te acaba de decir tu novia Contéstale, ¿no? A ver, Natalia Yo mando aquí, punto, pelota Tú eres mi novia Vale, yo te quiero un montonazo Pero yo soy el que manda aquí, punto Yo soy el que manda aquí, punto Bueno, encima con la silla y la cara en tu casa Ay, de verdad, de verdad Que voy a asesinaros Solosamente a todo el mundo Mira, escúchame aquí, lleve Escúchame Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ven, ven, ven! ¡Quiero salir con la enferma! ¡Ven, ven, ven! ¡Solosamente! ¡Qué auténtica locura, Maximo Squad! Pero donde sí que es aliado ese ¡En el canal secundario! ¡Sí! ¡Qué auténtica locura, Maximo Squad! Acabas de publicar justamente este video De Arta, Guille y Franera Maquillando a Natalia Y la verdad es que sale algo Muy, pero es que muy mal A niveles de que Natalia Se ha enfadado un montón Así que lo tenéis ahí abajo En la segunda línea de descripción Que ya sabéis que absolutamente Todos los a los a las 3.40 Siempre publicamos video ¡En el canal! ¡No os olvidéis de suscribirse al canal! ¡Y dame un pedazo de like! 50.000 likes en este pedazo de video Todos los días a las 8.40 Siempre publicamos liadas epiquísimas Y más del 50% De la gente no está suscrita Ahí está la cosa Y eso no puede ser Y ahora veréis Lo de Arta Moda Que me habéis preguntado muchísimos Bueno, Brian Como has podido ver Solo somos chicas Así que ahora mismo Te vas a quitar la esposa Y me la das Venga Y fuera ¡Arreando! ¡No! 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 Que sí Pero a ver ¿Tú quién eres, chavalita? Perdona Chavalita Tú Tú a mí no me hablas así Que encima Aquí vivo yo A que te mando a la calle ¿Tú qué vas a mandar a la calle? Tú aquí no mandas ¡Tia! Yo me callo, sí Eh, Natalia Que mi amante Te está humillando, ¿eh? Solo digo eso Madre mía A ver, conmigo nos llevamos Ya estás complicada la vida Corrigiéndote un amante De verdad Es que yo no entiendo Para qué quieres a dos Bueno, que más te da a ti Si a ti no te molesta A ver ¡Qué rabia! ¡Ya! ¡Sácate esto! ¡Sácate esto! ¡Que me han hecho daño! A ver Ven aquí Tú Ya Ya Tú Fuera Que te vayas Que te vayas Chao Vale Ahora ya sé que no hay escapatoria Jejeje Vale, pues somos cuantos Sabemos que ahora mismo arriba Se va a liar una de pelotas Muy grande Va a ser una locura Vosotras estáis super mega ultra hypeados Por los nuevos diseños de suavela ¡Sí! Vale, pero ha pasado un día más Así que podemos quitar otra parte Efectivamente, guía Vale, vale, vale A ver, ¿cuál podemos quitar? Dale, dale ¿Cómo va? Vale, ¿quitamos esta? Venga, va Quita esta ¿Quita esta o esta? Esta de aquí va Vale, venga Tres Dos Uno ¡Dale! ¡Uuuuuh! ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Es un cuerno? ¿Vale? ¿Es un cuerno? Vale, yo creo que estoy empezando a pillar ¿Cómo va a ser esto? ¡Oh, no, no! Esto es muchísimo, Max Fijaros en esta auténtica locura, tío Bueno, va A ver el otro Es que incluso Max quiere ver esta pedazo de sudadena Pues justamente en este Vamos a quitar esta parte, ¿vale? Esta cinta A ver, dale, dale, dale ¿Qué es lo que hay? A ver ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Qué concho! ¿Pero es que qué es eso? A ver, este, a ver, es que no tengo ni mismísima idea de qué es lo que es, no tengo ni idea Y absolutamente todos estos dos nuevos diseños máximos, ¿cuál saben? ¡En este viernes! ¡En este viernes! ¡Este viernes tiene siendo las 8.40! ¡Sí! ¡No olvides poner tu alarma para poder comprarla! Porque es que literalmente si no se lo decís a vuestros padres, si no lo conseguís el primer día, es decir, el viernes a las 8.40, a lo mejor ya no quedan para vosotros Efectivamente, porque se agotan muy rápido Y a lo mejor os quedáis sin regalo de Navidad, y va a ser muy triste si no lo conseguís este viernes Decidse a vuestros padres rápidamente, porque es que ya sabéis que todo esto se agota a las 24 horas Artamoda.com en la primera línea de la descripción, Maximum Squad, este viernes Ahora tenéis muchísimas cosas en Artamoda, aprovechar porque es que vuelan Uf, ha comenzado aquí a oler como a basura, no serás tú la rata ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! ¡La mante va fuerte! Basura yo, basura en todo caso serás tú, guapa ¡Aaah, es mi madre mía! Bueno, la conclusión es que si yo voy a estar esposada a ti, Unay es mío ¿Qué?! ¿Qué? ¡No! ¡No, inquietro! ¡La casa para de ahí! ¡No te tranquilitas, bajo los zumos! ¡No seas tú, guapa! ¡La perdona es yo! Vaya que mi madre mía, hay una chica, la que estás liando, me cago en la leche Eh, ya lo sé, pero bueno, dé igual, allí, hay un poco de más emoción Ya, novien quédense Vamos die Es que es un maldito crack, o sea, ojalá yo con toda la tuviese pudiera hacer estas cosas, pero no sé, antes pues no era tan fácil Tenía un plan genial para ti para acabar de liarla ya al tope, ¿quieres saberlo? Sí, 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 vamos a ver, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo Tengo un regalo para ti, 3, 2, 1, te voces esposas ¿Y sabes lo que puedes hacer con eso? Te vas a esposar con ella Ay, mira los es ahí esposa, os es, soy el mejor, soy el rey Tienes que esposarte a ella, pero ya de ya, así que se acaba de liar del todo Vale, 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 voy para allá, voy para allá ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Y chicas! ¡Hola! A ver, a ver, tú qué haces aquí Deja de pelear ya, tío, estáis todo el día peleando Pero si se están peleando por tu culpa Hasta aquí ha llegado vuestro trofeo ¿Sabéis que una es mío, no? Una es mío, guapo, y se va a esposar a mí Es mío, 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 mío ¡Madre mía, cómo gritáis, no, que no es pa' tanto! Vale, una es de gente de tonterías y esposarte a mi lado, ven ¿Pero qué dices? ¡Escúchala! Una es esposarte a mi lado Eh, no A mi lado A mi lado, guapo, a mi lado Se va a dar un asco A mi lado Venga, va, chicas, dejaros ya de discutir Una es, se va a esposar con la que gana el concurso ¿Cuál es el concurso? Eso, que la voy a reventar ¡Bien concurso, concurso! Yo, mira, yo seré como el trofeo Mickey Mouse Y ya hemos llegado Y la primera parte del concurso es ¡El cestar de la canasta! ¡Bravo, bravo! Vale, el juego consiste en que metan más veces el balón en la canasta Gana Y por tanto se esposará al lado de Unai ¿Han hecho baloncesto? ¡Pues que pierde el partido! ¡Bravo! 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 Lo más importante es que Arta no se entere ¡Asi que comienza el juego! ¡Vamos! 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 ¡ twenty, das, twenty, das! ¡UN ah, iCOOOO! Así que comience el juego ¡DANIELA 6! ¡Abril 7! ¡Abril 7! ¡Venga, Abril! ¡Abril 7! ¡Oye, que van a ser! ¡DANIELA 7! ¡DANIELA 8! ¡Abril 1! ¡DANIELA 8! ¡Abril 1! ¡DANIELA 9! ¡Abril 3! ¡Vamos, un cobertino! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Abril 7! ¡Por favor! ¿Qué logras con ella? Porque es la venadora. Sí, voy con ella. ¿Qué pasa? Yo voy con Abril. Antes de que Daniela se espose a Unai, vámonos a hablar. Sí, por nada, Daniela, tú ven conmigo. Pues bueno, yo me quedo aquí esperando a que venga. No, la verdad es que le acabas de pegar una palita que se lo has explicado delante de toda España. Claro, porque yo soy buenísima. ¡Muy mal, Abril! ¡Muy mal! ¿Qué haces en ese banco? ¿Qué te pasa? No, ni yo. No, ni yo. Estoy muy mal. Ya está. Mira, es que cómo puede ser que la amante de Unai te haya metido nueve cadastras. Yo qué sé, será muy buena. Lo que las chicas no saben es que me voy a esposar en el medio para liarla. Ahora sí que se va a liar al máximo. Vamos, he ganado yo, esposas a mi lado. Eh, pero primero, Daniela, hay que cerrar todos, pero todos los ojos. ¿Vamos? Sí, todos. Venga. ¡Quierranos! 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 Me voy a esposar en el medio. Ahora sí que sí. No sé por favor. Ya, ok. ¿Ahora qué estás haciendo, eh? Ay, yo no estoy haciendo nada, hombre. ¡Ah, un momento! Por favor. Pero no te cuesta, bueno, no. ¡Abrimos en tres, dos, uno, ya! ¡Veo una, ella! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bien! ¡No, bien, no! ¡Harta me va a matar a mí por decirte que hagas esto! ¡Son problemas! ¡Son problemas! ¡Ay, por Dios! ¡Quierran ir al baño ya! A ver, ¿cómo pasamos? Hay que ir de la... A ver. Yo creo que voy a ir primero a abrir. Ahora que pienso cómo voy a ir al baño si no tengo manos. ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡Abrimos! Espera, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, uno tiene que entrar, pero se tiene que tapar los ojos. Yo... Eh, no, Daniela, porque es la que ha ganado lo de básquet. También es verdad, pero... Si no, ¿qué hagan piedra, papel o tijera? Yo digo que no entre ninguna y que termines encima. No me parece bien. No. Pues a mí sí que me parece bien. Que no pasa nada, que voy a entrar yo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, que entre él y no sé que nos quedamos fuera. Y yo no tengo manos, ¿cómo? ¿Cómo me? Mira. ¿Cómo? ¿Hare lo mismo? Venga, cuéntis, tira. Venga, espabila. Yo creo que debería de ayudarle a Abril. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada. ¿Por qué he estado ahí en el baño? Nada. Nada. Porque se encuentra más y estamos aquí con él. Mira, señor, todo mi amor. No, 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 no. ¿Que estés esposados? ¡Ay, no! ¿Estás esposados? ¡Ay, no! No me lo puedes llegar a creer. No me lo puedes llegar a creer. No me lo puedes llegar a creer. ¡Estás esposados los tres! ¿Qué es lo primero que te ha dicho, Abril? ¡Que no hagas nada! Pues no es lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay? Deja a Abril en paz, que estamos los dos muy bien esposados y aún hay. Esto es una auténtica locura, Máximo Squad. Vosotros dos, uno y dos, conmigo. ¡Nos llamamos! ¡Ya! ¡Ya! Es que vosotros dos, tío, es que siempre la estáis liando, tío. Pero que no pasa nada, que son niños y ya está. Sí, son niños y ya está, eh. Dios mío, del amor hermoso, es que, chicos, no os puedo confiar nada. Eh, bueno, es que ha sido idea de Natalia. Ha sido idea de Guille. ¿De quién ha sido idea? ¡De Guille! ¡De Guille! Lo que hago en la maldita leche, discusión tras discusión tras discusión. Quedaros hasta el final y suscribiros al canal. Sentaros, mis reinas, y darme de comer. Yo en primera, eh, Daniela. Venga, a ver lo que tienes. Bueno, pues, primero de todo, te ofrezco estas gallitas, que sé que son tus favoritas. ¡Oh! A ver. Es una basura. Estas me encantan. Bueno, pues, yo tengo esto, que sé que te encanta. ¡Ojo! Eso es una mierda, tío. En serio te va a gustar esto. ¡Qué asco! Además, yo te conozco perfectamente y esa a ti no te gusta. Bueno, está bastante bueno. Abril, tío, es que eres una niña pequeña. No entiendo cómo Unai puede estar con una persona como tú. Yo pequeña. Que sepas que soy mucho más madera que tú y mucho más guapa y más responsable. Será eso, seguro. ¡Chicas! ¡Basta de peleas! Porque ya ha llegado aquí nuestra vegana. Para ayudaros, vamos a ver qué está pasando aquí. Ya ha llegado. No, pesada que es una cosa. ¿Cómo que pesada? Sí. ¿Cómo que pesada? Encima. ¡Shh! Esta gusta me cae en la cocina. ¿Y qué hacemos? Espira. Bueno Unai, deja esta tontería y que sepas que esto sí que te va a encantar. A ver. ¡Son tus bonitas favoritas! Ay, entonces que me gusta. No, no soy yo más que esta pringada. Danilo, vamos a ver qué ha traído ella. Seguro que te gusta más que lo que ha traído a Bily. A ver. Eh, oooo. Bueno, Magdalenas. Está bien, está bien. Que locura la que se está liando, muchis. Bueno, es más saludable. esto es saludable claro es que esto es lo mejor bueno que sepas que no sabes ningún gusto no le gusta nada yo ya está esto le gusta más yo creo que es el empate yo creo que también porque mira en esto ha ganado ella y en esto ha ganado oye no 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 tu ahora te desfazas de él y yo duermo con él te desfazas tu bonito a ver a ver a ver va levantar el jazz porque me estáis agobiando de verdad corre 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 pero a ver eh va vamos tira tío no vais a dormir los dos oye que os estoy hablando eh pero es esta locura normal que tienen 11 años por dios no voy a dormir con esta celda de verdad no puedo ni mirarla a la cara y tengo que dormir con ella pues no bueno ya que es muy de noche vamos a dormir ya no de verdad no voy a soportar dormir con esta celda cierra la puerta al menos eh vale pues vamos a dormir aquí deberíamos dormir solo una y yo pero bueno es tan acoplada y bueno abre da igual abre Daniela pero ábrelo pero que lo abras ay vale chica relájate venga que tengo mucho sueño el tío esperemos que no romque la cerdita oh venga eh descordo se puede seguir esta cerda o no creo 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 que están durmiendo que están durmiendo los tres juntos que sigue encima el enmedio esto es un auténtico piradón no no lo